Esta es la pintura rupestre figurativa más antigua del mundo, creada hace 45.500 años en una cueva de la isla Indonesia de Célebes. La pintura hecha con pigmento rojo ocre y que muestra la imagen de un cerdo verrugoso, fue descubierta por un grupo de arqueólogos de la Universidad de Griffith de Australia y el Centro de Investigación Arqueológica Indonesia, Arkenas. El nuevo hallazgo se ocultaba dentro de una de las paredes internas de la cueva Leang-Tedonge, situada en un valle rodeado de acantilados escarpados de piedra caliza en el sur de la isla de Célebes y solo se puede acceder a ella durante la temporada seca por un pequeño pasaje que permanece inundado durante la época de lluvias. Para determinar la edad de esta pintura rupestre, los científicos se apoyaron en la medición de la degradación radioactiva del uranio de los depósitos de calcio carbonado que se formaron en la superficie del lienzo rocoso utilizado para plasmar este cerdo. La imagen reemplaza como pintura rupestre figurativa más antigua del mundo a otra descubierta en el 2000 en la misma isla que representaba un escena abstracta de casa de hace 43 mil 900 años.